¿Qué es el proyecto de HL Desma Propiedades de Mar del Plata? Mi nombre es Juan Pablo Reverter, yo soy presidente de HL Desma Propiedades de Mar del Plata. La firma tiene más de 85 años en Mar del Plata. Actualmente tenemos una gran diversidad de proyectos en venta, en diferentes grados y etapas de desarrollo. Hoy la joya, entre comillas, que tenemos a la venta es un edificio que está en Güemis y la Costa, en primera línea frente al mar. Que se trata de un edificio de 17 pisos, donde tenemos departamentos de 2, 3 y pisos de 5 ambientes. Departamentos de 3 ambientes rondan entre los 85 a 90 metros. Los semipisos de 4 ambientes de 150 metros y los pisos de 260 metros. La obra ya empezó a principios de año y se estima la entrega a finales del 2015. Hoy estamos dando una financiación de aproximadamente 36 meses, con una entrega y el resto en 36 cuotas. Y bueno, actualmente estamos aceptando sedines también al 100% del valor del mismo. El edificio tiene quincho, gimnasio, un salón de usos múltiples con juegos para niños. Y en la terraza tiene 3 jacuzzi con un solario bastante importante, todo con vista al mar. ¡Gracias! ¡Gracias!